¡Fuerte el aplauso para recibir a la diosa Serrana Sequeira! ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien. Está elborotado el estudio. Te pedimos disculpas que la tribuna está un poco... Y eso que todavía no empezó el desfile. Todavía no empezó. Y ojo, Serrana vino sin dormir casi. Sí, no, dormí un ratito. No, estuve cosiendo. Ah, cosiendo por todos los últimos detalles del traje que vas a llevar. Sí, exacto. O sea, todavía está sobre la mesa. ¿Cómo lo diseñás? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo haces eso? Bueno, mis trajes siempre, durante el año, busco referencias primero y principal en fotos viejas de nuestras referentes. ¿En serio? Sí, claro. Marta Bularte, Rosa Luna, Cati Bularte. Bueno, me parece una referente muy actual que tenemos, pero que también usa trajes bastante, ¿cómo decir? Típicos es Jessy López, de ella también, pero siempre mis trajes están inspirados en, básicamente, o mayormente en Rosaluna y Marta Bularte. Pero, Serrana, ¿en cada desfile, cada año hay un criterio, hay un color, hay algo que respetar o se queda libre? No, no, no. El conjunto plantea una temática. Y a partir de eso trabajamos nosotros. O sea, yo, bueno, por suerte ya me he ganado algunas libertades. Bueno, pero siempre seguimos una línea. O sea, planteamos una temática y en base a eso trabajamos. Divino. Mi traje, por ejemplo, el de este año, está específicamente inspirado en uno muy, de una foto muy emblemática de Marta Bularte, por ejemplo. ¿Y qué significado tiene para vos eso? Quedarte toda la noche cosiendo ese traje y poniéndole energía a eso. Bueno, para mí es cábala y me parece que es parte del folclore también. O sea, bueno, hace un rato me preguntaban, ¿cómo lo haces? ¿Es como forrar una bombacha? No, no es como forrar una bombacha, porque una bombacha tiene una funcionalidad, una función y el traje tiene otra. Claro. O sea, y tiene que ser, o sea, el traje tiene que ser funcional a la danza. Tampoco puedo fijarme, no sé, el carnaval en río, todo muy lindo, es espectacular, pero un traje de esos trasladado a lo que es la comparsa no cumple la funcionalidad. Claro. Empezaste a bailar con 13 años. Ay, sí. En todos estos años seguramente fuiste puliendo un montón de cosas. ¿Qué sentís que fue lo más difícil de lograr? Llegar a la comparsa, porque, bueno, yo soy de Toledo, entonces nunca vine a ver el desfile de llamadas hasta que lo piséisla de flores, yo misma. O sea, no conocía. O sea, tu familia no era así duda de venir. Mi familia son de Artigas, mis papás, entonces el carnaval que yo conocía es el carnaval carioca, la escuela de samba, entonces eso sí, yo empecé en el carnaval de las promesas y bailaba en categoría de revista o de escuela de samba. Ajá. No los vi hasta que tuve la posibilidad de encontrarme con ellos. ¿Y qué te atraía de las llamadas que no te daba, por ejemplo, el carnaval carioca? Y primero que nada un tema de accesibilidad, ¿no? Ajá. Primero eso, o sea, está. Y después, bueno, nada, me invitaron a la comparsa, fue Pablo Camargo, el hijo de mi madrina, que me invitó a mi juntia. Tenés que vos, te tengo una sorpresa, me dijo. Veníte, decile a tu madre que venís para casa de mamá, que no sabés a quién te voy a presentar. Yo no tenía ni idea. Él siempre fue fanático del candombio y los tambores y qué sé yo. Y bueno, me vine, me bajé en el Palacio Legislativo, él me vino a buscar y cuando me llevó a este lugar, fue al club Barracas, donde ensayaba tronar de tambores. Y ahí fue que me encontré con la comparsa. Mira. ¿Y qué pasó con eso? El primer contacto con la cuerda de tambores, con ese sonido que... Te digo, pues, esto Lucía te lo está preguntando porque ella ya se visualiza en las llamadas del año que viene. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ella quiere estar ahí. Qué guaranquía. Ella siente que es un lugar. Yo amo los tambores, ¿no? No, me parece que es algo que es muy energético, ¿no? Sí, pero cuando decís amo los tambores, ¿a qué te referís? A más el carnaval, a más la comparsa cuando sale a la calle. El candombe, sí. El candombe, el ruido, el sonido, lo que genera, me parece que es como imposible quedarse quieto, ¿no? Sí, claro, la música. Que te mueves. Claro, sí, sí, sí. No, yo te hago esta pregunta porque a veces, la mayoría de las veces, la gente asocia llamadas carnaval, tambores carnaval, y no es todo fiesta, fiesta. O sea, es una expresión cultural que además lleva un montón de cosas. Bueno, nuestra voz, una forma de revelación, de resistir, o sea, trae un montón de cosas que no es solamente carnaval. Pero por eso te pregunto qué te genera, porque aparte tiene que ver con los ancestros, con las raíces, con muchas cosas. Perdón. Hoy por hoy, bueno, además de toda esa emoción de sentir y todo eso a través de la música, hoy por hoy me genera, tipo, mucha responsabilidad también. Porque al momento de estar acá, no soy solamente yo, no soy solo Cerrón Acequeira, sino que soy una mujer, negra, vedette. Entonces traigo conmigo un montón de gente y, bueno, y representatividad también, ¿no? O sea, eso. Cerrón, hoy obviamente va a comenzar el desfile de las llamadas, mañana vas a estar desfilando. El resto del año, ¿cómo es tu vinculación con C1080? ¿Continuás ese vínculo o solo es en este momento? Sí, este, a C4080 llené a fines del año 2010, o sea, yo soy un montón. Y bueno, hoy por hoy puedo decir que somos grandes amigos con Matías, Wellington, Natalia, Mónica, que es alguien que quiero muchísimo también, que fue la compañera de Cachila muchísimos años. Bueno, creo que son como esa familia que no es tu familia sanguínea, o sea, y nada, tenemos como una relación bastante cercana, digamos. Y una comparsa con mucha historia además, ¿no? Con muchísima historia, exactamente. Y que tiene como esa responsabilidad de que tiene que brillar siempre. Bueno, incluso este año, además de todo eso de la emocionalidad, ahí tenemos como un deber, ¿no? O sea, me parece un carnaval muy atípico. Por las pérdidas. Por las pérdidas, exactamente. O sea, es un carnaval sin Cachila, es un carnaval sin Pinocho, es un carnaval sin Canela, o sea, entonces... Y bueno, y la comparsa había dejado, por ejemplo, de subir al Teatro de Verano, en el último carnaval que salieron, salieron solo en el desfile de llamadas. Y bueno, todos queríamos que 40 y 80 volviera al Teatro de Verano, volviera al concurso, porque si no, se nos termina el concurso, la categoría, por favor. Y bueno, Cachila también lo quería sobre el Teatro de Verano, y con esa responsabilidad es que volvemos este año. Entonces, también este año me parece que es un año de encuentros, porque me he encontrado con compañeros de hace un montón de años, o sea, hoy por hoy soy una... o sea, tengo un grupo divino de compañeras, vedettes, y... pero soy una de las más viejas, soy la más vieja. En antigüedad. Claro, por eso. En antigüedad dentro del conjunto. Serrana, ¿y cómo hablábamos del traje? ¿A qué hora empiezan los preparativos? ¿Cuánto tiempo antes? Porque además es peinado, maquillaje, un montón de cosas más. Sí, sí. Bueno, el tema del traje, bueno, volvemos a esto del folclore, y para mí es cábala, y por ejemplo, Matías siempre lo cuenta, o mis amigos siempre lo cuentan a Serrana, lo cose la noche antes, y ese sí, o sea, ayer volví del ensayo, y me senté, me puse a coser, y dije, eran las 7 de la mañana, y dije, bueno, me voy a acostar un ratito, porque si no, imagínense. Este... Y sí, tiene todo esto de hasta último momento, para mí. O sea, por más que intente hacerlo antes, o sea, se suspendió una semana. O sea, tiempo hubo, pero bueno, nada, le pongo esto y aquello, y aquello y lo otro, y cuando querés ver, de nuevo está sobre la fecha, y de nuevo estoy ahí, como con esa adrenalina, y que repito, no es forrar una bombacha, gente, por favor. Y tenés un entrenamiento físico de toda la vida, sos deportista, además, ¿cómo son? Después que todo ese desfile, con todo ese traje, con toda la emoción, la adrenalina, sandalias de taco alto, o botas, es mucho. Bueno, el tema del entrenamiento físico es parte de, o sea, de mi forma de vida, no quiere ser que todo el mundo lo haga, ni que lo tenga que hacer. El tema de los tacos es un tema de, bueno, de costumbre, de práctica, y también de personalidad. O sea, me lo han dicho, y es algo que a mí, bueno, me halaga un montón, o sea, algo típico es el taco fino, para mí. Yo lo uso así, fino y bien alto. Ese fino fino. La verdad, subirse arriba de esos dos zancos, no es para cualquiera. No, 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 es para bailar. Y bueno, y el tema del traje también tiene todo un porqué. O sea, yo cuando era más chica, incluso cuando llegué a 40 y 80, me acuerdo que no me gustaba usar el espaldar, y casco, todo eso. Yo decía, no, no puedo bailar. Que incluso es como algo controversial, o ese encuentro, esa charla que siempre en algún momento tengo con alguna que otra compañera, y generalmente con las más jóvenes, de las generaciones de ahora. Es, ay, no, no me gusta el espaldar. Y recuerdo una charla, o sea, a mí me gustaba usar el traje, pelo suelto, un tocadito, y chao. Y me acuerdo que un día estábamos por salir por Curugatí, con los tambores, y estábamos sentados en la puerta, y estaba como parado lejos, porque él es como que se paraba y miraba, y él observaba absolutamente todo lo que pasaba, lo veía salir sin decir nada, y cuando conectabas con su mirada, él te miraba y decía, tipo, sé lo que estás haciendo, lo que está pasando, y era muy de hacer gestos, tipo levantar la ceja, bajar, o tipo, esto, era típico. Y bueno, me acuerdo que él me llamó, así, y entonces me levanté, fui, y entonces nos retiramos, tipo, unos metros más adelante de la cuerda que se estaba armando, y me dijo, bueno, este, se viene el desfile de llamadas, bien, y me dice, ¿los ves ahí? Todos están armando, sí. Dice, van a ser 70. Sí, y 70 con dominó, sombrero, maquillaje, todo, brillo. ¿Cuánto me dís? Digo, bueno, unos 57. Entonces me dice, bueno, ahora imagínate vos ahí, de acá nadie te ve. Y yo me quedé así como, con el amor que yo le ponía a ese traje, ¿entendés? Y tenía razón, tenía razón, no dejamos, sin todo eso, sin el espaldar, el casco, las plumas, no dejamos de ser un cuerpo pequeño, enfrente de esa cuerda que te respalda, ¿no? O sea, te estaba explicando, es un show, es un todo. Claro, y ahí lo entendí, tenía razón, a partir de ahí nunca jamás me saqué el espaldar, ni el casco, y a veces cuando dicen, bueno, acá no usamos espaldar, perdón, yo uso espaldar, hay que usar espaldar, es necesario, hay que usar espaldar. ¿Incomoda mucho para bailar? Depende de la forma que tenga, han evolucionado mis espaldares, quiero que son mucho más cómodos y más livianos al día de hoy, pero sí, o sea, nada, pero tiene su yeito, su forma. Y que sea en Isla de Flores, porque en algún momento se pensó de repente en trasladarlo, tiene que ser ahí, ¿no? Tiene que ser ahí justamente por todo esto que hablábamos, del contexto sociocultural, histórico, que tiene, o sea, es cultura, es heredita, es tradición, o sea, había gente que preguntaba, ¿y por qué no se puede hacer ahí? Tipo, con esta expresión, y vos decís, por favor, o sea, respeto mínimo. Serrana. Yo era de las que decía, yo no voy a desfilar en otro lado, o sea, ya el desfile inaugural ¿no hubieras desfilado si era en otro lado? No, 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 y estoy de acuerdo con la decisión de los conjuntos que decían. Los conjuntos fueron los que presionaron mucho para que se quede ahí. Sí, 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 es que tiene que ser ahí porque si no se termina desvirtuando, creo que hay muchísimas cosas al día de hoy que ya se han desvirtuado y que no nos podemos dar el lujo de perder. Serrana, ¿cuántas horas estimás que van a necesitar brocal para prepararse para el desfile de llamadas? ¿Quién es? ¿Quién es? Lucía. Me está peleando, me está peleando. ¿Cuántas? No, es bastante, lleva más que algunas horas. Más que algunas. Ah, no, lleva. Claro. ¿Y podemos tener una mínima clase magistral acá tuya para enseñar algún pasito? Para todos, para que todos veamos. Nosotros observamos. No son peleadores. Nosotros observamos, no, no, a mí me gusta ver. No, tenemos que bailar todos. Yo me muevo, yo me muevo. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Si lo piden la invitación. Si vos lográs que metas dos pasos coordinados, te juro que te hacemos un momento afuera del canal. Yo creo que no hay necesidad a esta hora de la mañana. que la gente que la gente que está en su casa. Por lo menos nos levantamos todos, Diego. Yo me voy a levantar. Dale, Jocas, no seas tímido. Lu, en el medio porque sos la más interesante. Claro, sos nuestra futura vedeta. O sea, Jocas, mínimo hay que aprender a bailar. Claro, nosotros ponemos a los costosos los escoltas, los escoltas, Diego. Yo la voy a mirar. No, 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 no. Tus manos en los bolsillos, no, primero. Claro, no. Bueno, ¿y cómo arrancamos? ¿Cómo sería como el primer paso? El primer paso sería marcar tierra, que es la que marcan los tambores. Ahí, tipo, marcamos tierra, ¿no? Uno, dos. Creo que va a ser lo mejor que puede hacer esto, marcar tierra. Uno, dos, eso. Perfecto. Ahora, algo muy importante y es donde está, tipo, el kit o el yeito del candombe es en el quiebre de cintura. O sea, que hay que levantar la carrera y quebrar la cintura. Por eso también el tema de los trajes. Si yo uso una tanguita y le forro y le pongo unas cosas, la tanguita va a quedar acá, nadie va a quedar acá. No se va a mover con el cuadro, no estiliza. Es importante. Más allá de estilizar o no, la funcionalidad. La función. Perfecto. Por eso tampoco me puedo poner un traje de samba, porque el traje de samba es acá para que se mueva la cadera. Tiene que ser alto. A la cadera. Tiene que estar en la cintura. Bien. Porque el quiebre de cintura es... No, 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 no. No, vení, Diego, vení a acompañarnos. Cuando las mujeres se encaran... ¡No se fue! Corrió. Es que es tan lindo verla de acá. Qué cobarde, es que está... Marianita, es tan lindo verla de acá. Después vamos a hacer como si fuera un infinito y un solamente acá, como si hiciéramos un símbolo de infinito. Ahora eso lo vamos a acompañar con la tierra que hicimos hoy. Tan, 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 y acentuamos ahí. ¿Sí? Subí la música, Rodri. Y entonces seguimos ahí y le damos con el símbolo infinito y lo acentuamos ahí. Y después tenemos que quebrar la cintura. Catita podría venir acá. Lo estoy aprendiendo y ficticia. Dale, ponete a armar las cosas. Para un poco. Vení, Catita, vení acá. Vení acá. Marianita, todo. Vamos a hacer un montón. Marianita, vení también. Venita. Dale, Cata, vamos. Yo te sigo. Ponga la música, bailemos. Ahí va. Miren. Ahora acá. Ahí. Muy bien. Ahí está. Esto, que se vea. Ahí va. Muy bien. Para hacer un montón. ¡Bravo! ¡Mirá el escobrero! No, 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 no. Ahora no vengas porque te fuiste y además eso ya es otra cosa que no puedo... Nada que ver. No, pero ahí yo ya no puedo opinar. Bueno, nada, me gustaría invitarlos a todos a verlo, bueno, hoy también, pero mañana viernes. ¿A qué hora es la mañana? Mirá, empieza a las 9 el desfile de llamadas, 40 y 80 están en el puesto número 3. La propuesta que traemos este año es las llamadas del cielo porque, bueno, no sé, nos imaginamos una cosa así como que cachila, es como ¿qué haría cachila allá arriba, no? Claro. Y va a estar ahí bailando. Dirigiendo. Dirigiendo, seguro. Y bueno, y vamos a tratar de homenajear a quienes no están físicamente pero, bueno, vienen con nosotros porque tenemos toda esa herencia de la que hablamos y, bueno, nada, los esperamos, esperamos que les agrade la propuesta, que la puedan sentir o se las podamos transmitir como... Como siempre lo han hecho. Serrana, muchísimas gracias. La mejor de la suerte. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Serrana. Nos vamos. San Apazo. Seguimos. Gracias, Serrana. Gracias, Serrana.